Vida en esta cartera, tengo este foco. Como todas las mujeres. Tenés que tener la mano siempre. Y bueno, yo, ¿qué querés que...? Pero necesito un listado. Ay, Dios mío. Mirame la facha, yo vine de México, recién llegada. Qué suerte. ¿Compraste algo? Vivo allá, vivo allá. Vos empezás a usar el péndulo y... Sí. ¿Qué pasa? Esperá. Yo estoy preguntando en mi cabeza determinadas esencias. Es como un cuarzo, ¿no? Es un cuarzo. Mirá. Ahora, déjame acá. ¿Estás ansioso? Y muy reservado con tus cosas. Dame la mano. A ver. ¿Impaciente? Sí. Bueno, después seguí. ¿Qué te parece? Porque tenemos un montón de cosas. No, sos divino, pero te digo un montón de cosas después. ¿Qué te parece? Entonces, ya estoy para atrás. No, no, no. Ah, en privado. En privado. Me parece más prudente en privado. ¿Sabés qué? No me gusta ventilar las cosas así. Me parece que es... No, pero es interesante saber cómo funciona. Todo es malo. Dígale lo bueno. No, no, no. Porque yo detecto lo que está en desequilibrio para equilibrarlo. Ah, bueno. Pero no de... No, pero bien porque no lo conocemos. 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 No. Es la primera vez que nos vemos, digo. Es la primera vez. O sea, vos usás el péndulo y después, ¿qué viene? Después... Vos detectás el cuadro de situación, digamos. Después detecto el cuadro y después hago la imposición de manos. Para lo cual necesito una camilla, primero limpio, después pongo energía de sana. A ver, nuestro cuerpo es como si fuera un canal con bombitas de luz. Por el centro del cuerpo pasan chakras o centros que emiten una frecuencia vibratoria pareja y continua que hacen que los órganos correspondientes a ese centro funcionen bien. Cuando hay una causa en el cuerpo emocional, y esto es ley física, ley de Newton, se genera un desorden, un desequilibrio. Primero energético, posteriormente físico, a lo que los médicos llaman somatización. Entonces, si vos atendés la causa, el efecto desaparece porque el cuerpo es inteligente. Entonces, bajo órdenes inteligentes, que es la luz, el cuerpo se va ordenando y va ayudando al tratamiento que cualquier persona vaya teniendo. ¿Por qué? Porque se trata el cuerpo emocional y el cuerpo mental. Entonces, el cuerpo físico responde. Claro. Claro, qué interesante. Está buenísimo. ¿Y algún político que puedan contar que atendieron? ¿Hay alguno que les permita contar o siempre les piden reserva? No, no. Yo a los que atiendo no te voy a decir porque me parece falta de ética. Lo que sí puedo decir es lo de Boca, por ejemplo, ¿ves? Lo que puedo decir es lo de Boca. En el año 97 me tocó limpiar Boca, me llamó Jorge Alves, fui a Boca, tuve una entrevista con Mauricio Macri, en ese momento presidente de Boca, ahora actual presidente de la nación. Y bueno, hice la limpieza del estadio y bueno, ganaron muchos. Sí, creo que lo hicieron en Boca, creo que lo hicieron también los de River, lo hicieron en algún momento. Racing también. En Boca había una leyenda. ¿Y ahí seguís en contacto con el presidente? No. Y la casa de la vía. Perdona, si Macri te llamó para Boca en el 97, que venía, que ganaba River todo y de repente cambió. Yo te voy a contar algo que me pasó muy curioso. Yo vivo en México y nunca, nunca, nunca quería yo votar, porque me parece, viste, esto de la política medio turbio siempre. Entonces no quería votar. Pero ahora me pasó algo muy, muy curioso. Yo sentía que tenía que venir a votar al país, desde México. Y vine a votar, te lo contaba vos el otro día. Y realmente vine porque siento que se requiere algo que no sea tan político, que tenga que ver con algo más espiritual, aunque parezca un lío bárbaro ahora. Sí, pero todo es política además, ¿no? Pero creo que hay que modificar los paradigmas. No se trata de violencia. Le quiero preguntar a Lourdes. Gracias. Gracias.